Bueno amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El grupo consultor de mercados agrícolas se reportó que hasta noviembre y aunque es superavitaria, la balanza comercial agroalimentaria cayó casi 37%, esto según señaló la oficina consultora que encabeza Juan Carlos Anaya, obedeció a que las importaciones siguen creciendo a un ritmo mayor en comparación con las exportaciones, teniendo ritmos al alza de 38 y 13% respectivamente. Justin Sherratt, estratega en Rabobank, adelantó que este año uno de los retos para la industria avícola mundial será la gestión de los costos de producción, derivado de los incrementos que se registraron en rubros como la mano de obra, el transporte de mercancías y la energía. Pese a esto, expuso que la tendencia de crecimiento se mantendrá positiva gracias a la demanda. Fueron más de 1.700 brotes de influenza aviar de alta patogenicidad registrados en la avicultura europea durante 2021, casi 300% más que en 2020. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Enfermedades Animales de la Comisión Europea, estos focos infectados infecciosos afectaron a 25 países miembros, siendo Alemania, Polonia e Italia los más afectados. Luego de una jornada virtual enfocada en el tema de la resistencia a los antimicrobianos, en el Senacica destacaron que la Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y Constatación de Tecamac es reconocida por la FAO como un centro de referencia para el tópico de la RAM. En el foro, Rogelio Estrada, director del Senasa, convocó a ver esta situación mundial como una prioridad. El gobierno español de Castilla y León reportó el primer brote de influenza aviar en la avicultura. Esto sucedió en una unidad de producción de pavos, en donde casi 19.000 ejemplares resultaron susceptibles. Se informó que gracias a que fue notificado de forma temprana, se podrán aplicar medidas de contención, que incluyen la prohibición para movilizar cualquier tipo de ave, el sacrificio y el establecimiento de un perímetro de contención de 10 kilómetros. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola y recuerden que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!